¿Te gustaría destacar con un estilo único y a la vez disfrutar de una comodidad inigualable? ¿Buscas unas zapatillas que te acompañen, tanto en tus entrenamientos como en tu día a día? Las Nike Air Max Plus 3 son la respuesta perfecta, con tecnología avanzada y un diseño que no pasa desapercibido, están listas para sorprenderte. No es un calzado común, son una experiencia completa. Gracias a la icónica tecnología Tuned Air, estas zapatillas ofrecen una amortiguación superior, ideal para quienes buscan rendimiento y estilo en un solo paquete. Además, su diseño moderno con detalles de TPU y colores vibrantes, las convierten en una opción destacada para cualquier ocasión. La comodidad es clave cuando se trata de calzado, y las Nike Air Max no decepcionan. Con amortiguación Air, en el talón y el antepié, sentirás una ligereza única en cada paso, ya sea corriendo largas distancias o simplemente caminando por la ciudad. La parte superior de cuero sintético, no solo ofrece una suavidad aterciopelada, sino también una durabilidad excepcional, asegurando que tus zapatillas se mantengan en perfecto estado durante mucho tiempo. Además, la goma en la suela proporciona una tracción impecable, evitando resbalones y garantizando una pisada segura en cualquier superficie. ¿Te preocupa el estilo? Los detalles de TPU y sus colores audaces te darán ese toque retro y moderno que todos envidiarán. ¿Te gustan las Air Max Plus 3? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos cómo te han ayudado en tu rutina diaria. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestras próximas reseñas de calzado.